La Mesa de la Mujer Rural de Toltena La Mesa de la Mujer Rural de Toltena Bueno, tenemos acá la miñarqui, tenemos en cuatro variedades, tenemos la miñarqui blanca, tenemos la miñarqui negra con el ojo blanco, tenemos la miñarqui negra o azul, que es una variedad, y tenemos la roja. Miñarqui quería decir en Mapudungú mojón de gato, así que es típica de nuestra comuna, nosotros acá hemos hecho un trabajo de años, algunas llevan siete años, cinco años, cuatro años trabajando el rescate, y bueno, yo que me casé hace treinta años que lo trabajo en mi huerto. Son de sabor muy agradable, pero lo más característico, sobre todo las más oscuras, es que tienen tanino, que es el químico que tiene el maqui, que son buenas para los diabéticos, para los celíacos, pero además tienen el 50% menos almidón que las otras papas, entonces son de difícil conservación. Es una de las características, porque la gente las dejó de sembrar en la zona, y otra porque las hallan invasivas, ya, porque se siembran un año en un predio y pueden estar 15, 20 años en el predio, como son nativas, no desaparecen. A pesar que hay gente que ya más de 20 años que las tiene en los huertos, bueno, y es más, pues están en los huertos ancestralmente, pero hoy día nosotros le estamos dando una característica con un valor agregado, dando una autosustentabilidad a la papa, o sea que nosotros la comercializamos. Y eso es darle un valor agregado al pedacito de campo que todas poseemos. Esta papa es endémica, para empezar, o sea, esperemos que nunca se acabe en nuestras comunas, en nuestras comunidades, y en nuestros sectores. Otra cosa, aparte de ser endémica, que es nuestra chilena, no tiene mejoramiento genético, no tiene intervención. Esta papa está sana genéticamente. Esta papa ha sido ancestralmente cultivada por nuestros pueblos desde que llegaron, me imagino, a estos lugares, o sea, por el pueblo originario que es el pueblo mapuche, las kenches en este caso. Entonces son papas que son nuestras por herencia, vienen de tiempos memorables. Cuando nosotros quisimos tener variedades, recurrimos a los cerros de Camagüey, de diversos lugares, y empezamos a buscar matitas, pues ya trasladarlas a los cuartos de las mujeres. Y de ahí fuimos sacando, fueron años de trabajo, pues hay muchas mujeres que no creían en esto, y hoy día podemos ver que tenemos resultados. Esta siembra comunitaria que estamos realizando con abonos orgánicos, primeramente nosotros cultivamos acá, se pagó un tractor. Este terreno es de la señora Silvia Cisterna, quien amablemente nos prestó el lugar para hacer esta producción, y el material genético vino de todas las mujeres de la mesa, de todas las que están participando. Tenemos una variedad impresionante de material genético, cada material se está separando por una cortina de habas o por una cortina de arvejas sin hila. ¿A qué hora pasa el búho que será Silvia? Cuatro y medio. Cuatro y medio. ¿A qué hora es? Bueno, aquí tenemos nosotros la papa miñarqui, y ahí tenemos ñuque. Y están separadas por arvejas sin hila. Sí, la ñuque, que está redonda, que ya está sembrada. Esta es ñuque, porque tiene ojos profundos y es azul. Es muy rica para hacerla una cazuela de cordero, que es espectacular. Con hierbas, con diferentes verduras ancestrales. Utilizamos también harto el yuyo en nuestras preparaciones. El yuyo es una verdura mapuche. Y se utilizan con el fútbol. Le van, le van. Le van, le van, le van. Está arretando a Raúl. En la orilla queda un buen pedazo. Entonces, después ya que quede listo ahí. Bueno, ya estamos culminando la siembra. Se está tapando el cultivo. Y ahora esperar unos 15 días para poder rastrear. Y después venir con un azahón y sacar toda la mata por fías de pasto que queda. Y posteriormente viene, cuando ya estén las papas salidas, con follaje a la puerca. Que ese es otro trabajo masivo donde venimos todas para ir dejándolas en condiciones. Con un azahón, cabeceando las melgas. Y posteriormente dejarlo hasta la cosecha. Y a ver si tiramos algún purín. Que esté hecho con algún, ojalá con cochayuyo, caléndula y otras hierbas. La Mesa de la Mujer Rural es una organización de mujeres que nació con el fin de visibilizar a las mujeres campesinas que estaban en diferentes lugares de la comuna. Ejerciendo diferentes emprendimientos. Para esto nosotros nos unimos y formamos una misión y una visión que nos caracterizara. Una de las características que nosotros tenemos es buscar incidir en las políticas públicas que pretenden desarrollar a la mujer. Que sean atingentes a nuestras necesidades. Es importante que nosotros podamos opinar cuando se habla de nosotros como mujeres, en un tema género. Entonces es visibilizar sobre todo a la mujer campesina en los diferentes roles que hoy tienen. Si tenemos hartos desafíos, unos pequeños, otros más grandes porque nosotros no nos especializamos solo en un rubro. Tenemos diversos, hay una diversidad muy grande en la mesa. Somos 40 mujeres que tenemos diversos emprendimientos. Estamos apoyados tanto por INDAP, la CONADI, el CERNAM. Son las entidades que a nosotros nos hacen un aporte. Y hoy, gracias a Dios, también estamos viendo que el municipio de Tolten está también preocupado por nuestras actividades y eso es bueno para nosotros, pero también es bueno para el municipio porque nosotros tenemos una trayectoria y tenemos la capacidad de generar cosas positivas para nuestra comuna. Un Narito Un Narito Con latir ¿Lo es para los chachos? ¿No sea размful o sea tuena? Si, sí, por los chachos ¿Por qué no? Sigo... Usted no se colocó a la foto.